¿Qué? ¿Que el nuevo disco de Judas Priest es el mejor disco de heavy metal del año? ¿Y uno de los mejores discos de su carrera? Vamos a testearlo. Invincible Shield, o Escudo Invencible, es el disco número 19 en la carrera de los dioses del metal. O sea que estos güeyes llevan desde 1970 haciendo música, es decir, 50 años. ¿Qué? ¡Lo que sí me gustó! Los riffs y los solos. El sello de Judas Priest en la historia del heavy metal es el duelo de guitarras. Y cada uno de estos tracks tiene un riff bien chingón o por lo menos un solo bien chingón. No importa qué track sea. La voz de Halford. Neta parece que no han pasado los años. Este güey es una absoluta bestia. Se merece ser llamado el dios del heavy metal. Y hay todo tipo de rumores. Dicen que le ayudó el autotune, los efectos, que le ayudaron con inteligencia artificial. Eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que lo vi en Hell and Heaven apenas el año pasado o antepasado. Y el güey hizo un solo de voz a la mitad de su show. Justamente pareció que estaba haciendo todo para no dejarnos dudas de que el güey puede cantar, hacer girls. Y yo lo único que pude hacer fue caer de rodillas ante Dios. La producción, la mezcla. Esto corrió a cargo de Andy Snip, que por cierto ha sido guitarrista de la banda. Y no sé qué hace este güey en las consolas, pero todo lo que produce me gusta. Entre los discos que más me gustan de Andy Snip también está Endgame, de Megadeth. Lo que no me acabó de encantar o que pudieron haber mejorado. La portada, o sea, no está mal, pero tampoco me parece una portada icónica al estilo de Pretty Steel. De hecho, estaba mucho más chingón el personaje que utilizaron para la parte de atrás del disco. ¿Por qué no lo pusieron enfrente? Hay rolas que se salvan por los riffs y por los solos, pero definitivamente también hay rolas con coros muy ñoños. Sobre todo después de la mitad del disco, como que se cae la intensidad. Y se extraña al guitarrista K.K. Downing. O sea, no puedo dejar de pensar en qué es lo que hubiera hecho en este disco. Pero tampoco me voy a poner delicadito, este es un absoluto discazo. Una cátedra de heavy metal y sobre todo un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar el trono. Yo por eso a este disco le doy 10 Half Force en moto.